Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Christian Aguilar y este es mi primer video en español. Yo no hablo español fluido, así que si yo digo palabras incorrecto, lo siento. A veces en este video voy a decir cosas en inglés porque yo no sé cómo se dice en español. Hoy el video es un haul. Les voy a enseñar todas las cosas que yo voy a necesitar para vivir en los apartamentos de una universidad. ¿Así se dice? Universidad. Universidad. Si tú quieres mirar más videos en español, dale a este video un like, dale un me gusta, punto, whatever. Y suscribe a mi canal para más. Alright, vamos a seguir. La primera cosa que me voy a llevar a la escuela es un Walter Filtration System. Esto me va a ayudar mucho porque en el colegio estoy tomando mucha agua y con esto me limpio el agua. Mi primer semestre me llevé las botellas de agua que vienen con 36. Y yo ya no quiero hacer eso. ¿Y para qué quiero usar mucho botellas de plástico? Si mal, lo voy a usar un vez en tirarlo en la recycle. Con esto puedo fill up mi reusable water bottles. Y también me compré los filters de ese pitcher porque el filter necesita cambiarse cada dos meses y me voy a quedar en la escuela para cuatro meses. Así que es bien tener esto para que lo cambio ya cuando pasen esos dos meses. Next son jabones. Me gustan mucho estos jabones porque son para la skin sensitive. No tienen olor y con estos puedes ayusarlo en tu cuerpo y también lo puedes ayusar en tu cara. El doctor de mi hermana le recomendó estos para limpiar su cara. Otra cosa que voy a necesitar en colegio es crema. Y me gusta mucho esta crema porque es cruelty free y con esta crema lo puedes ayusar en tu cara, en tu cuerpo y en las manos. Cuesta mucho, es quince dores, pero es natural y lo puedes usar para todo. Y también me voy a llevar los tiepods. En mi primer semestre yo más lavé mi ropa cada dos semanas. No como cuando estás en tu casa tú lavas cada semana. Pero cuando estás en los apartamentos de la colegio, tú más vas a necesitar lavar cada dos semanas. Con treinta dos tiepods es suficiente. Me gustan estos porque es cuatro en uno. No sé cómo se dice, pero es como cuatro jabones en un tiepod. Así que no vas a necesitar detergent, no vas a necesitar dryer sheets. Más con esto, para colegio, estás bien. Next son mouth washes. Con dos es suficiente. Me gusta mucho este Tom's of Maine mouth wash porque no tiene alcohol, no tiene fluoride y es natural. Mi hermana me compró este mouth wash para mi primer semestre y con estos dos era suficiente para cuatro meses. Voy a necesitar pasta de diente. Dos no va a ser suficiente para cuatro meses, pero no quiero llevar como cuatro pastas de dientes. Así que si yo necesito más, puedo comprar más pasta de diente en una tienda que está cerca de mi escuela. Para resurarme, voy a necesitar mi Gillette Fusion Shaving Cream. Para este semestre me compré dos más chapsticks. Y I'm excited para usar estos chapsticks porque es orgánico, gluten free, recyclable y también cruelty free. Estoy usando Ecolips Mango Kiss Yum Berry y Ecolips Mango Kiss Blood Orange. Lo puedes encontrar en Walmart. También en colegio yo hice mucho el hand sanitizer. Así que me compré estos dos chiquitos hand sanitizers que tú puedes poner en tu bolsa. Se siente como cada semana la universidad le está dando gratis comida a los estudiantes. When they're trying to promote something, saben que los estudiantes van a mirar que están a promoting si están dando gratis comida. Cuando no tengo chance a lavar mis manos, más puedo spray o poner gel. En caso que me enfermo, quiero tener mi tissues. Next, me compré hangers. Me compré hangers que son negro y velvet. Tenía muchos hangers de plástico y muchos colores. Y ya sé que no importa, pero no se miraba bien. Así que me compré nuevas. Next, vas a necesitar papel de baño. Es tu responsabilidad tener toilet paper. No es bien usar la toilet paper de las personas en tu apartamento. Así que me compré 12 huge rolls. No sé suficiente para dos meses. Voy a necesitar más. Next, me voy a llevar una lámpara. No lo usé mucho el primer semestre porque siempre más tenía la luz prendida. Pero, you know, más para tenerlo. Y para limpiar, estoy usando el Method Creative Growth Art Collection All Purpose Spray. Tú puedes usar este spray en los counters, el tile, el wood y los vidros. No quiero comprar sprays de cada cosa para limpiar tu casa. Así que con este, está bien. Next, es room freshener. Esto sí vas a necesitar cada vez que tú usas la baño. Spray, spray, spray. Esto sí vas a necesitar porque tú no quieres usar el baño. Y tú sabes qué quiero decir. Yo tengo muchos pares de zapatos. Así que me compré este en Target. Es para... So you can hang and poner todos tus zapatos. Lo puedes poner en tu closet. Los cuartos de los apartamentos de la colegio están muy chiquitos para un persona no tener todo organizado. So please make sure you're organized and... Don't use all those boxes. Si tú eres una persona que le encanta zapatos y tú tienes muchos, darte uno de estos. A veces en los apartamentos todos los luces se van. Así que teniendo un flashlight para los emergencies, se va la luz. Si necesitas de tarea, con esto estás bien. Una alarma es algo que use mucho porque necesito levantarme para ir a las clases. También una plancha use mucho mi primer semestre. Yo soy una persona que se siente bien cuando plancho toda mi ropa. Curitas, porque nunca sabes. Jabón para lavar los trastes. Este jabón es de Miss Mayer's Clean Day. Es cruelty free. Yo no lavo muchos trastes porque yo pagué para un plan donde yo puedo comer en la cafetería cuántas veces quiero. Así que quiero desayuno, quiero cena, yo puedo comer cuando quiero. Pero para los días que sí como en la casa, es bien tener dish soap. Pero a veces los roommates en tu apartamento tienen dish soaps. Pero si tú sabes que vas a cocinar mucho, tráete esto. También me compré jabón para las manos de la misma marca que tú miraste ahorita. También voy a necesitar esponjas para lavar los trastes que voy a usar. En colegio tomo mucho agua, so con estos puedo limpiar mi reusable water bottle. Y para que no estás comprando muchas botellas para lavar tus manos, te puedes comprar una grande botella y fill it up cada vez que secada. Esta botella era suficiente para todos los cuatro meses. También me voy a llevar shampoo and conditioner. No más voy a necesitar uno de cada uno porque cuando dos, tres personas están usando el mismo shampoo, sí se acaba rápido. Pero cuando además es una persona, no necesitas mucho. Baterías. Es bien tener un chiquito trashcan para tu cuarto y bolsas para la basura. Y eso es todo, que me voy a llevar a la colegio, pero en mi primer semestre me traje de más cosas. Me llevé dos grandes cajas, me llevé dos grandes felices. Me llevé de más que necesitaba a rentar un SUV y eso cuesta mucho. Así que me quiero llevar as less as possible. Por favor, like this video porque es mi primer video en español. Desde la otra año estoy hablando que voy a hacer videos en español y estoy feliz que por fin lo sí. And I feel comfortable hablando en español. Dale un like si tú quieres mirar más videos en español. Subscribe to my channel because I make people's lives easier one video at a time. Gracias por mirando mi video. Hasta luego.